Galpadilla, Yaya Richa, Franklin Weston y Dani Santiago por el equipo de San Germán, Larry Ayuso, Cristian Dalmau, Maki y Leroy Jackson junto a Sharif Fajardo. Los cuadros oficiales para el juego de esta noche. Los árbitros y los capitanes discutiendo las reglas que se... las reglas del juego, ¿no? Sí, siempre es normal y se discuten las reglas de cómo va a proceder el arbitraje en el juego para que los capitanes lleven el mensaje a sus jugadores y después no haya problema. Y ya en breve estará dando comienzo este desafío. Queremos señalarles que oficialmente el séptimo juego entre el equipo de Santurce y el equipo de Ponce será el viernes a las 8 y 30 de la noche. Y de ganar San Germán aquí esta noche será el sábado el séptimo juego en el Coliseo de Rubén Rodríguez allá en Bayamón. Su atención por favor, su atención por favor, premio al inicio de... Bueno, estamos aquí esperando. Aparece que hay algún problema con la computadora de las estadísticas en el juego para dar comienzo. Tan pronto se resuelve este problemita ya los equipos están dando su grito de guerra para entrar al centro de la cancha y proceder con este comienzo del juego que esperamos sea un gran partido ya que San Germán no tiene mañana. Ahí están los oficiales y felicitando, hablando, saludando a Carlos Mario Rivera, el dirigente de San Germán. Y va a haber un momento de recordación, de silencio, una oración por la tragedia enorme que azotó la ciudad de Nueva York, que ha estremecido las simientes completas del mundo en uno de los ataques terroristas más violentos que haya conocido la humanidad. Y aquí pues están, hay un reverendo que está dirigiéndose al público en una oración por toda esta gente que ha perdido su vida y todavía no se sabe realmente cuál es el saldo, la enorme cantidad de gente que ha muerto y que está todavía sepultada bajo los escombros de los edificios que han caído en la ciudad de Nueva York. Y realmente pues es un momento para la paz, un momento para la paz, para la tranquilidad, la armonía. Y allá ya sabrán los Estados Unidos lo que va a suceder en los próximos días. Pero aquí en señal de paz ha habido un mensaje de recordación para todas estas miles de personas que han perdido sus vidas en ese desastroso acto. De Nueva York. Y ahora se deja el acelerado del equipo de San Germán y la escena comienza a prepararse para este sexto interesante choque entre los atléticos de San Germán y los vaqueros de Bayamón. Como ustedes saben, 3 a 2 la serie a favor de los vaqueros. Una victoria para el equipo de Bayamón los enviaría directamente a la serie final, mientras que una victoria de San Germán provocaría un empate y un juego el sábado. ¿Qué tú crees, Miguelito? Bueno, algo que no se ha mencionado aquí es que aquí se están enfrentando las dos franquicias más ganadoras en la historia del baloncesto en Puerto Rico. Vemos ese techo de la cancha, ¿verdad? Es una victoria repleta de campeonatos y sus campeonatos. Son 14 campeonatos que tiene cada uno de los equipos. Logrado hasta el momento y realmente dos franquicias de mucha tradición dentro del baloncesto en Puerto Rico. Bayamón inicia con sus dos torres, ¿verdad? Yaya Richard y Daniel Santiago. El cuadro regular que lo ha traído hasta aquí, al igual está haciendo el equipo de San Germán. Veremos a ver cuánto tiempo se mantienen en cancha sin que haya sustituciones buscando el triunfo. Bien, ahí van a brincar Charif Fajardo y Dani Santiago. Pucho Figueroa a poner la bola en juego para iniciar este sexto choque de la serie semifinal B. En la cancha, Ocoliceo, Arquelio Torres Ramírez de San Germán. Bola al aire y domina el equipo de San Germán. Se va a ir hoy contra el Cristal Falla. Luchan y se la lleva finalmente Edgar Padilla. Edgar Padilla ha cruzado el pase. Por poco lo pierde Franky Westen y en la jugada hay falta personal, pero vale el canazo. Con pimiento rápido de Bayamón, tan pronto obtiene el rebote. Creo que el canasto de Leroy, el mismo Maki produjo que se saliera del canasto. Estuviese el juego ahora mismo empate 2-2. Pero al fallar, Bayamón aprovechó y corrió la cancha con Yaya. Corriendo por el medio encontraron a Franky Westen. Westen a tratar de completar jugada de 3 y lo logró. Sale al frente el equipo de Bayamón. A la ofensiva el equipo de los Atléticos, Leroy Jackson. Para Maquí pierde la bola. Tenovel del equipo de los Atléticos. Ha comenzado un poquito ansioso a San Germán en su ofensiva. Tiene que tener un poquito más de calma porque Bayamón aprovecha todo. Todo lo que sea Tenovel por parte del equipo de San Germán. Carmelo travieso siendo marcado por Larry Ayuso. Buscando la cortina, no la consigue. Edgar para Dani Santiago. A distancia fallando en el rebote. Donquio, Yaya Richard. Dani no puede estar intentando mucho ese tiro. A pesar de que él saliendo allá afuera abre el bloque. Para que entonces Yaya Richard pueda trabajar uno contra uno. Y obtener los rebotes ofensivos. Sin marcar todavía el equipo de San Germán. Christian Dalmão. A tierra de gigantes. El globito falla. Tapea a Leroy. También falla en el rebote. Franklin Westen. Adelantado para Edgar Padilla. Puente aéreo con Dani Santiago. Se va afuera el balón. Otro Tenovel esta vez para el equipo de Bayamón. Bueno, la realidad es que Bayamón comenzó con su cañón grande. Frankie Westen anotando tres puntos. San Germán no ha tenido suerte a la ofensiva. 5-0 al frente del equipo de Bayamón. Larry Ayuso violento. Atrás para Christian. Va de tres. Falla. En el rebote la duchan y se la quitaron. Ahí a Dani Santiago se la quitó Charif Fajardo. Para Leroy. Leroy recibe falta personal. Los comienzos de estos juegos han sido más o menos el mismo comienzo que se vio en Bayamón. Donde Bayamón dominó los primeros minutos. Y abrió el marcador fácilmente. Como dice Miguel, San Germán no ha tenido suerte en su lazamiento. Espero que ellos no fuercen jugadas para tratar de resolver el problema que están teniendo ofensiva. Para dos disparos Leroy Jackson. Fallando en primero. Le empujaron un poco el codo ahí a Leroy Jackson. Va para el segundo. Y falló los dos. En el rebote, en bola suelta. Dani Santiago le entrega... Travieso a Edgar Padilla que ya está en territorio ofensivo. Edgar para Yaya Richards. Arriba en la pompa. Desde ahí mismo suelta. Muy duro. Falla en el rebote, Mati. Para Cristian Dalmão. Cristian se va por la línea de base. Ese incómodo falla en el rebote. La ducha se la lleva Dani Santiago. Adelantado el pase. Pero están deteniendo el juego. Allá está sobre el tabloncillo. Uno de los jugadores. Yaya. Yaya Richards. Ahí lo vemos. Mostrando un poco de dolor. Bueno, San Germán ha tenido varias posesiones ya. Y varios intentos al canasto. Y simplemente no ha entrado el balón. Algunos de ellos cerca del canasto. Y fallaron los dos tiros libres. No puede permitir que Bayamón coja la confianza. Porque Bayamón es el visitante. Tienen de 6-0. En intentos al canasto hasta el momento. Va la ofensiva nuevamente al equipo de Bayamón. Edgar Padilla. A territorio ofensivo. Para Franklin Weston. Hombre que ha sido dañino por demás. Con el equipo de San Germán. Falla. Se entró y salió la bola. Y donteó. Yaya Richards. Dominio absoluto de los rebotes ofensivos por parte de Yaya Richards. Sigue San Germán un poco ansioso y sin suerte. Esperemos que no juegue el juego de cacho. Porque yo creo que no le va a beneficiar en este juego. Se va fuera el balón. Pertenece al equipo de San Germán. Bueno, y vuelve otra vez la ansiedad. Yo entiendo que están tirando muy rápido. Reciben el primer pase y fuerzan el tiro. En esta ocasión, pues, Daria Ayuso con su gran puntería logró notar. Pero un pase y un tiro no es la mejor de la ofensiva. Yaya Richards forzando la jugada. Ganchito de derecha que falla y hay falta personal. A pesar de que San Germán es un equipo que juega por rachas, por ráfagas, viene anotando. En las series tú no puedes jugar de esa manera. Tienes que buscar consistencia en el transcurso del juego. Porque puede ser perjudicial al final del juego. 7-3. Ahí está el marcador. Restando 6 minutos, 46 segundos de acción en este primer periodo. Cristian Dalmau para Daria Ayuso. Vuelve de 3. ¡Vaya! En el rebote, Dani Santiago. Y lleva 3. Ahí jugada cantada. Falta personal. Bueno, y el pito está dulce. Ya estableciendo desde temprano que no van a permitir ningún tipo de contacto físico. Que sea, vamos a decir, anormal a la jugada. Ahí cantaron una falta fuera del área de la pintura. Innecesaria por completo. Vuelve al ataque el equipo de Bayamón. Edgar Padilla. Para Mincy que entró a juego por los vaqueros. Edgar nuevamente con el balón. Ahí incomodísimo. Franklin Weston consiguiendo el canasto. Contrario a San Germán, Bayamón está moviendo la bola. 3-4 pases antes de buscar el canasto. Y le está dando resultado porque están buscando a sus jugadores estelares para buscar el caro. Y han anotado consistentemente. Bueno, y ahí le dieron un tapón humillante a Ayuso. Vuelve otra vez en tierra de gigantes. Otro tapón esta vez de Yaya Richard. Corriendo mucho el equipo de Bayamón. Va de 3. Falla. Salmiel otra vez. Ahí la lleva Leroy Jackson. De costa a costa. De canasto a canasto. Suelta un globito. Falla. En el rebote Maqui la pierde. Se la sacaron de las manos. Y en la jugada hay falta personal. No sabemos si fue falta personal o fue que pisó. No, pisó la línea. Pisó la línea, ¿verdad? Ahí la tiene Maqui. Fallando Maqui la tiene Ayuso. Vuelve de 3. Picle. Bueno, y volvió en la ofensiva a tirar en el primer pase. Vuelve a anotar de 3 puntos gracias a su gran talento. Pero un poco ansioso en la ofensiva a San Germán. 9-6 Bayamón. 5-25 resta de acción. Franklin Weston se encuentra y se la quitó. Cari Fajardo largo el pase de Guirica. Pero hubo tremendo macetazo allá. Falta personal en la jugada. Bastante fuerte. Interesante la manera que fueron a doblar a Franklin Weston. Hombre grande del lado ciego del jugador. Atacó. Franklin no se... Simplemente cuando giró se encontró con el jugador. Y va la línea de tiro libre para dos disparos. Christian Dalmau. Christian que... En este juego no ha anotado puntos. Logra el primero. Bueno, Christian Dalmau, ese es su juego. El juego por tierra, atacando quizás, si no es el mejor o uno de los mejores. Lo vemos que consiguió la falta y anotó su primer... El segundo y logró los dos. 9-8. 9-8 al frente del equipo de Bayamón. Viene lentamente el equipo de San Germán. Ahí la tiene... Se queda solo. Le cierran dos. Y le quitaron la bola. Girón Minsky se la lleva. Sharif Fajardo. Y ahora hay falta ofensiva de Sharif Fajardo. Los fanáticos gritaron seguida, la protestaron. Pero la verdad es que se desesperó esa bola. Debió ir a donde el armador. Ahí vemos... Y fíjate, lo buscó un poquito Franklin Weston. Bueno, cuando restan 4.59 hay tiempo técnico. Te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Te lo dije. Accord, Civic y Odyssey. Reconocidos con 5 estrellas. La más alta clasificación posible en seguridad en las carreteras. Te lo dije. Nada como un Honda. Honda. Clase y más. Ok. 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 Todo el mundo. Ok. 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 Pa' mi gente que quiera disfrutar. Ok. El sabor le da cola al champán. La ricura que te pones a gozar. Se queda la, se queda la que está bien buena. Ok, cola champán. Chequea la que está bien buena. Ok. ¡Bien! Comenzando el 2 de octubre, Teleisla te trae la post-temporada del béisbol de las grandes ligas. Puerto Rico sigue de cerca la acción de la mejor pelota del mundo y la calidad de los boricuas en las ligas mayores solo por TNI. Por eso nos llaman el Canal de los Deportes. Disfrutas de Teleisla, el Canal de los Deportes. Bueno, ahí vemos a Yaya Richal, atacando el canasto contra Charifajardo, dominando ampliamente y donqueando la bola. Va a la ofensiva el equipo de Bayamón, restando 4'52". Canastos de campo, Bayamón 40% y San Germán 15%. Ahí está la diferencia, a pesar de que ahora mismo es de solamente 3 puntos. Bueno, y Franklin Weston consigue cómodamente su séptimo punto de la noche. 11'8", el marcador al frente del equipo de Bayamón. A la ofensiva San Germán, Leroy Jackson se va a tierra de gigantes y falta ofensiva de Leroy Jackson. Está protestando enérgicamente. Bueno, y es la segunda ofensiva consecutiva y eso te habla, ahí lo tienen, llevándose completamente la defensa. Y eso te habla de lo apretada y lo desesperada que está la ofensiva del equipo de San Germán. Un poco ansiosos los muchachos. Y no solamente eso, sino que ahora va para los intentos. Franklin Weston consigue su puntito número 8 de la noche. Ha dominado casi en toda la serie al equipo de, logró el segundo también, al equipo de San Germán. Solamente una noche lo pararon un poquito. Y hubo también falta técnica. Al banco. Al banco. Así que está sacando en el centro de cancha el equipo de Bayamón. Carmelo Travieso. A tierra de gigantes. Le cayó en las manos a Mincy y hubo falta personal. No habíamos comentado la entrada de Jerón Mincy, que fue la primera sustitución del juego. Fue por Daniel Santiago. Y Jerón es una sustitución que muchos coaches quisiéramos poder tener en los equipos en que dirijamos. Porque es un veterano que produce muchísimo todavía. Para dos disparos, Jerón Mincy. 13-8 al frente el equipo de Bayamón. Falló el primero. Esta vez le halaron el codo con un hilito de pescar invisible a Jerón Mincy. Va para el segundo intento. No ha notado puntos ni asistencia ni rebote. Y falló los dos en el rebote. Leroy Jackson entregándole rápidamente a Christian Dalmau. Sigue hombre a hombre hasta este momento el equipo de Bayamón. La tiene Charif Fajardo. Se levanta a distancia. Y... Bueno, primera bola que le llega bajita ahí a Charif Fajardo. Cuadró de frente al jugador que le estaba defendiendo y le metió un short shot corto. Edgar Padilla con el balón por Bayamón. Se levanta de tres. Falla en el rebote. La tiene Mincy. Falla la tiene de nuevo. La pone y consiguió el canasto. Miguel, ahí está Jerón. Tú lo que estabas comentando ahorita. Un veterano como ese de gloria. Llena... Llena de muchas alternativas a los... A los coaches. Ahí cogió dos rebotes ofensivos y convirtió el canasto. Bueno, ya se produjo falta personal de Franklin Weston. A sacar al lado el equipo de Sanger Man. Leroy Jackson con el balón. Debajo del aro en la pintura al área Ayuso. Entregó a Maquín. No estaba esperando la bola. Le cambió la vista. Se la lleva el equipo de Bayamón. Carmelo Travieso por los vaqueros. Atrás para Mincy. Mincy para Yaya Richards. Trata de donquear y recibe falta personal. La clásica jugada de Bayamón. Del equipo nacional. Lo que llaman ofensivas high-low offense. De grande a grande. El jugador alto trabajando una posición de dos al canasto. Y el pase por encima. Muy buena la posición de Yaya Richards. Y consiguió el oferta. Si alguien se caracteriza por pasar esa bola bien. En esa área. En esa jugada de high-low. Es Jerón. Que lo ha hecho mil veces con P. Gooding. Y pues como tú dijiste. Bayamón y la selección nacional se caracterizan por eso. 15-10. El marcador al frente de los vaqueros. Entró Irving Perea. Irving Barea. Barea a jugar por el equipo de los atléticos. Barea que muchas temporadas tuvo destacadísimas actuaciones. Pero ha venido a menos. Logró el segundo. Yaya Richards. Irving comenzando la temporada tuvo sufrir una lesión en su rodilla. Y por eso es que su producción ha mermado. Pero siempre es un jugador de mucho valor táctico en el equipo. Juega muy bien sin la bola también. Ahí va Sharif. Paya en el rebote. Minzi. Para Carmelo Travieso. Travieso a territorio ofensivo. Para Minzi. Minzi. Para Payano. Que entró a juego por el equipo de Bayamón. Jugó muy bien el último juego. Y ahí hay Tueva cansada. Corrió con el balón. Bueno Boto y Tuevo. Ahí viene la sustitución de Wilhelm Muskanen. Entra por Leroy Jackson. Ahora el equipo de San Germán. Un equipo pequeño. Jugando como centro. Charif Fajardo. Y vienen a poner presión a correr y a seguir tirando. Que es el juego de ellos. Cristian Dalmão con el balón. Por el equipo de San Germán. Alaria Ayuso. A media distancia. Y el balón. Sigue el equipo de San Germán insistiendo en un pase y un tiro. Contrario Bayamón. Da cuatro o cinco pases antes de buscar el canasto. Ocho puntos para Laria Ayuso. 16-12. Ahí se la lleva el equipo de San Germán. Cristian Dalmão. De costa a costa. De canasto a canasto. Recibe falta personal. Y no hay quien defienda a Cristian en esa transición. O sea, todos los tenovers, todos los tiros malos que coja Bayamón, Cristian y el área Ayuso van a aprovecharlo y van a crearle muchos problemas a la defensa de Bayamón. El tiempo pedido. El tiempo pedido. Conservando energía, economizas dinero Autoridad de energía eléctrica Pura energía UniversalPR.com es tu centro de información de seguros Todo lo que necesites saber Desde seguros para tu casa Negocio y automóviles Definición de términos Hasta cómo iniciar tu reclamación por el web UniversalPR.com, el centro de información de seguros más completo en la Internet Ella toma la nueva fórmula termogénica Sical Suplemento dietético que acelera tu metabolismo para perder peso Sin perder energía Toma Sical Gracias por ver el video Ahí vemos a Lari Ayuso en la última jugada Recibiendo la bola, atacando y convirtiendo ese canasto Muy buen canasto ha convertido a Lari Ayuso Para poner el marcador 16 a 12 Y a la línea de tiro libre va a ir Cristian Dalmau Ahí está Jario Oliveros, uno de los tres oficiales de esta noche Entregándole el balón Cristian Dalmau Va el primero y lloradito, pero vale Lleva de tres, tres Ahí va el segundo y logró los dos De 4-4 ahora Bueno, la sustitución de Johnny Caraballo por Cristian Dalmau Eso significa que va a poner presión Dejaron a Cristian en la mesa, por lo tanto Johnny viene a jugar defensa Y Cristian será sustituto para la ofensiva Mincy cruzado para Edgar Padilla 16-14, Edgar Padilla atrás Para Carmelo Travieso, va de tres Falla, se la lleva en bola suelta Lari Ayuso Llega Lari Ayuso con el balón Entregando ahora a Johnny Caraballo Johnny Caraballo en el rincón alto Llega con el balón, ahí detenido en el mismo lugar Casi sin moverse, se desplaza ahora un poco Pase para Lari Ayuso Lari arriba Cruzado para Canen Que va de tres Falla En el rebote Irving Barea La tapea para las manos De Charif Fajardo Este se la devuelve a Barea Barea atrás Para Johnny Caraballo Johnny Caraballo Hay falta personal Bueno, la falta personal fue de Jerome Mincy Estorbándole el paso A Lari Ayuso Que venía por debajo del canasto Eso se llama bompearlo Trotando de sacarlo de la ruta que lleva Para salir en la cortina En el corte en C Esa fue la primera falta personal de Jerome Mincy Un minuto catorce Ahí está Flor Meléndez Observando el juego Tranquilo Un poco serio Flor Demasiado de serio está ahí Pues bien analizando todo lo que está ocurriendo aquí El primero de Ayuso Es el punto número nueve Que consigue en el juego Y logró los dos Y viene la presión Viene el preseo A cancha completa Por parte del equipo De San Germán Es un preseo Hombre a hombre A cancha completa Y se produce el primer empate del juego Ahí se la quitaron Se va a Cristian Y consiguió el canasto Y Bayamón No puede darse el lujo A perder esos balones Dos consecutivos Y ahí se la llevaron otra vez Ayuso Para Cristian La perdió Se la lleva finalmente El equipo de Bayamón Franklin Westen Payano Va de tres fallas En bola suelta Le cayó en las manos A Franklin Westen Atrás para Payano Y este se le entrega A Edgar Padilla Está deteniendo el juego Pucho Figueroa Carlos Mario Sustituyendo En Platón Buscando estabilizar Un equipo Cinco jugadores Que sean consistentes Hasta el momento Lo ha logrado Ha cortado dos balones Y mientras Johnny Estuvo en la cancha Fue consistente En el manejo De la bola Ahí está el golpe Que recibió Cristian Por eso salió de juego En el codo Cuando anotó el canasto El duro Payano se lo llevó En blanco Mincy Para Edgar Padilla Están 26 segundos De este primer parcial Y hay falta personal Bueno Están jugando durísimo Eso fue un palo tremendo Que recibió Edgar Padilla En un encontronazo Con Irving Barea Que estaba peleando Para salir de la cortina En la cual estaba Encajado Salió con fuerza Y se encontró Con Edgar de frente Edgar a la línea Del tirolín Ahí está Calcaño Está entrando Gustavo Salgado Por el equipo de Bayamón Y está entrando Nelson Quiñones Por el equipo de San Germán Bueno Gustavo Salgado Es un atleta tremendo Un jugador Que salta muchísimo Y que vendrá A poner presión Me da la impresión De que Calcaño Lo que está esmachando Con los jugadores pequeños Del equipo de San Germán Que tiene cuatro pequeños En cancha Y ahora él Trae jugadores pequeños También Para no quedar En desbalance En cuanto a la ofensiva Lo que llaman El famoso mismatch Edgar Padilla Para su primer disparo Es bueno El disparo De Edgar Padilla Y ese es El primer puntito De Edgar Padilla En el juego Tiene dos rebotes Y una asistencia Con Doctor Edgar Marín Aquí con nosotros Con su efectividad De siempre Logró los dos Edgar Padilla Se empata 18 En rally Bayamón Tiene dos puntos Mientras que San Germán Tiene ocho 12 segundos Se le acaba el tiempo Le empobran a la gente Que tira basura Lo poquito que tenemos Lo debo mantener limpio Y que sea bonito Es mejor jugar en un parque limpio Con un parque asqueroso En caso de que no hay un sofacón Aquí en el parque Pues coge una bolsita Y echar la basura Y la botan donde hay un sofacón Línea de servicio al cliente Para servicio completo Autoridad de energía eléctrica ¿Cómo podemos servirle? 787-289-3434 Para acción inmediata Comunícate Marca para servirte mejor Autoridad de energía eléctrica Pura energía Manos o Ronner Lo perdimos Ahí estamos observando La jugada donde Carlos Payano Cometió una violación Corriendo con la bola A pesar de haber encestado Pues el canasto no vale Por la violación Sacando al lado El equipo de San Germán Pasé cruzado al público Bueno, hubo la cortina El tenor del vino Porque la bola Se la pasaron muy alto Al más pequeño En la cancha Por el equipo de San Germán Y entró Por el equipo de San Germán Nelson Quiñones Nelson Otrora estrella De este equipo Por Bayamón Entra ahí Franklin Western Sale Gustavo Salgado Para la última El último intento Al canasto Por parte de Bayamón Tiene que apurarse El equipo de Bayamón Talmero Travieso Para Comodito El canasto Para Franklin Western Terminando de esta forma El primer periodo 2018 Al frente Los vaqueros Finlandia El bosque amigo De Granofino Presenta Nuestro baloncesto Superior Nacional Román Román No lo voy a estar aguantando Sus pelareces ¿Eh? ¿Telio? Voy a ser peor Que la peor De sus pesadillas ¡Telo! Cuando seas bien Juro que no va a querer Dejar de verme Nunca A las 5 de la tarde Por Tele11 Eh, sí, por favor Para poner un clasificado Ok, dice No aguanto más Sí, sí, así mismo Se cambia Sedán deluxe del año Por onda De cualquier año Cualquiera Único en ser escogido En 15 ocasiones Para los Tempest De la revista Car and Draper Nada como un Honda Honda Clase más 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 Ahí estamos viendo la repetición final para el primer cuarto Donde Carmelo ataca el canasto Encontrando a Franklin Wester Para convertir el canasto Y dar la ventaja a Bayamón De dos puntos, 20-18 Y nos preparamos para el segundo periodo Que complementa la primera mitad de este juego Hay casa llena pero bastante tranquilo Están los fanáticos hasta el momento No ha habido mucha algarabia Porque Bayamón ha estado por un puntito Por dos, por tres al frente Se mantiene el cuadro El mismo cuadro con que inició el equipo de San Germán Mientras que Bayamón está iniciando Con Jerome Mincy en sustitución de Daniel Santiago Que fue quien inició junto a Yaya Richa ¿Cómo están las faltas personales de Daniel? Dani tiene dos faltas personales Puede ser la razón por la cual no está jugando Y salió tempranito en el primer cuarto Por el aire domina el equipo de San Germán Pero se la lleva Bayamón Edgar Padilla Para Carmelo Travieso Va de tres triple La especialidad de la casa Salir de una cortina Con el espacio Carmelo Travieso es un criminal de guerra 23-18 Cuando se han jugado apenas 30 segundos De este segundo periodo Leroy Jackson con el balón A Sharif Fajardo a distancia Y logró el canasto Una mejor ejecución del equipo de San Germán En la mitad de cancha Provoca un buen canasto de Sharif Fajardo Y Sharif Fajardo se está acostumbrando A encestar a esa distancia Con mucha frecuencia Está dominando ese tiro Que es un poquito más que a media distancia Vamos a ver Parece que agarraron allá a Mincy Bloqueando ilegalmente Bueno, Yerón es un jugador Que siempre está haciendo cortinas Se está moviendo Utilizando su cuerpo Y Pucho Figueroa Ha dejado establecido Que va a evitar todo Y allá Se pensó que iba a donquear Sharif Fajardo Pero se encontró con la sombrilla De Yaya Richards Y con el cuerpo Consiguió la falta personal Es bueno para Puerto Rico Jaime Mundi Buenísimo para Puerto Rico Que Charif esté metiendo esa bola A media distancia Y vemos que cada vez Está ampliando más El range de tiro Entiendo yo que Eso lo va a hacer Un jugador de la posición 4 Que podría llegar hasta la posición 3 En algún momento Tal como Estaba haciendo Yerón Mincy Eso es bien bueno Para el equipo nacional Sí, allá en el equipo nacional Él estuvo tomando Bastantes intentos de 3 Se le dio Se autorizó a que Tomara sus tiros Siempre que lo estuviera abierto El problema de él Es la selección Y la toma de decisiones En cuándo sí Y cuándo no Mientras él Cuando él domine eso Él va a ser un Mejor jugador Porque si domina Ese tiro a distancia Se puede convertir Como dice Miguel En un jugador 3 Entonces es problema Para cualquier equipo Como un jugador grande Y logró el primero Charif Fajardo De hecho las otras noches Se volvió loco Y metió 3 de 3 Ernesto decía Que había pulpote El segundo También es bueno Y lleva 6 puntos Charif Fajardo 23 por un chavito Al frente El equipo de Bayamón 23-22 8-58 Resta de acción En esta primera mitad Se quedó solo Yaya Richard Y Don Kyo Bueno Y ahí está Frankie Wester Saliendo en una cortina Lo que llaman El corte en C Cuando vino la ayuda Pasó al otro grande Y ahí consiguió el canto Larry Ayuso Incómodo A distancia Falla La bola entró Y salió Vinci Ha adelantado El pase Para Carmelo Travieso Va de 3 Falla En bola suelta La tiene Franklin Wester Atrás Para Edgar Padilla Edgar acomodando Sus compañeros Dando intrusiones Más bien Sigue en el mismo lugar Ahora cambia de dirección Atrás Para Carmelo Vuelve de 3 Falla En el rebote Yaya Richard Cogiendo mucho rebote ofensivo El equipo de Bayamón Franklin Wester En step away Que falla En el rebote Más aquí Adelanta para Christian Dalmau Christian para Leroy Leroy para Charif El tapón De Yaya Richard Ahí la tiene Edgar Padilla Para Franklin Wester Nuevamente para Edgar Padilla Ese fue el tercer tapón De Yaya Richard En lo que va de juego Mincy Para Padilla Edgar se va a tierra Gigante Suelta Con la iglesia Bonito canasto De Edgar Padilla Pero y se hicieron 4 o 5 pases Ahí hasta que Se consiguió un buen canasto Por parte de Bayamón Falla Tapea Maqui Y falló también A la ofensiva El equipo de Bayamón Edgar Penetra Le tapean la bola Le caen las manos A Franklin Wester Que en la segunda ocasión Logró el canasto Imponiendo el mollero Definitivamente El equipo de Bayamón Y cuando está el marcador 27-22 Hay tiempo técnico El equipo de Bayamón Conservando energía Economizas dinero Autoridad de energía eléctrica Pura energía Ahora puedes regenerar tus cartílagos Y tener coyunturas más saludables Para que no te suenen así Protege todas tus coyunturas Con Altreflex con Flexicol Recomendada por Reumatólogos ¡Gracias! 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 Lo perdimos Si ahí tenemos en pantalla La repetición del tercer bloqueo De Yaya Richard Sharif debió haber hecho un fake Un fake para buscarlo Porque sabe que ya Richard siempre va a bloquear esa bola Y después su donqueo Al ataque el equipo de San Germán Vuelve Sharif Fajardo Y consigue otra yompita ahí Esta vez más cerca del canasto Y Fajardo lleva ahora 8 puntos Franklin Weston Regresó a juego Por el equipo de San Germán Mincy con el balón Para Edgar Padilla Amaga de 3 pero no tira A Franklin Weston sale afuera el balón Y pertenece al equipo de Bayamón Bueno, Franklin está siendo defendido por Will Helmuth Que se distingue por ser Un gran defensa pero Ante Franklin tiene las manos llenas porque le tira por encima Le llevan estatura Eso es así Mincy para Edgar Padilla 6-11 Resta de acción Y recibe falta personal Jerome Mincy Bueno y cuantas veces hemos visto a Jerome Mincy en su carrera Hacer ese fake Y A balanzarse encima del jugador defensivo Y todavía Siendo un veterano Sigue haciendo lo mismo Y sigue produciendo Esa es la segunda Le buscó la segunda falta personal A Sharif Fajardo Lo interesante de este caso fue Como Franklin Weston Se posteó Insistió en postearse Ya que le lleva ventaja a Will Helmuth Y cuando sale Le da la bola directo a Jerome Para que logre la jugada Jerome Mincy para dos disparos Logra el primero Y Mincy lleva tres puntos En la noche 30-24 Despegándose por seis El equipo de Bayamón por siete ahora Bueno y tenemos a Nelson Quiñones actuando de Almador Ahora por el equipo de Sánchez Ayuso se va por la línea de base Le quitan la bola Le cayó en las manos A Christian Y en la jugada Hubo falta personal Yo creo que esa jugada Fue un poquito atropellada Del área de Ayuso Yo entiendo que Larry Es un gran jugador Y cuando él aprenda A combinar ese juego Va a ser mucho mejor Esa es la tercera falta personal De Yaya Richard Y los hombres grandes de Bayamón Metiéndose en problemas serios De faltas personales Ya que Jerome tiene dos Danny dos Y Yaya Richard tres Entró Rafi Nova Por el equipo de Bayamón Dale Yaya Richard Cinco cincuenta y ocho Resta de acción Va al banco también La área de Ayuso Kanen con la bola Para Maquí Maquí atrás Para Nelson Quiñones Para Christian Dalmau Vuelve a tierra De gigantes Incómodos Falla Que la lleven En el rebote El equipo de Bayamón Carmelo Travieso Para Rafi Nova Este se la devuelve A Carmelo Travieso A Payano A Franklin West El incomodísimo Falla en el rebote Maquí A Christian Dalmau A toda carrera El pase adelantado Para Nelson Para Karen Que finalmente Consiguió el canasto Wilhelm Muskaner Bueno y se han dado cuenta De que no tienen Un armador Natural en cancha Y viene el preseo Tremendo por parte Del equipo de San Germán Ya que salió De juego El Galpadilla Y Guayito Santiago Se encuentra En los Estados Unidos Que era el sustituto También Alvin Cruz Que están estudiando En los Estados Unidos Y viene el preseo Y eso le costó El banco a Payano Está entrando rápidamente Por él El Galpadilla Los rebotes Bayamón lleva 20 rebotes San Germán 15 Dominio pleno En los primeros dos Cuores de Bayamón Sobre los Atléticos De San Germán Carmelo Travieso Con el balón Ahora decide Tirar la distancia Falla En el rebote Rafa Novas Atrás para el Galpadilla Para Franklin Wester para el Galpadilla 4'46 La estaleación Se va El Galpadilla Se encuentra Con Mackie Y consigue La falta personal Le quitó la mirada Nelson Quiñones Pendiente a De donde iba a salir Frankie Wester Y entonces Garpadilla Penetró Y consiguió Una falta Bien importante Porque es De Mackie Y hay tiempo Pedido La línea De tiro libre Edgar Padilla Carlos Entregándole el balón Va para dos disparos Falla el primero Edgar Padilla 4'44 Resta de acción En esta primera mitad 31'26 Al frente El equipo de Edgar Padilla Tiene cuatro puntos Dos rebotes Y dos asistencias Logró el segundo Y corta el equipo De Bayamón Y la jugaba Y falta Personal Agarraron allí Dándole un empujoncito A Edgar Padilla Cristian Dalmao Vean ustedes Vean ustedes La repetición Una vueltita Se dio una vueltita Un pase Pasecito de baile Ahora vimos a Bayamón Aplicarle la dosis De preseo En mitad de cancha Lo cual había hecho San Germán Ahora Bayamón Se la aplicó Y logró cortar la bola Edgar Padilla Se la quitaron De Wirita Se va Kanen Y logró el ganazo Esos errores No pueden hacerse Frente a un equipo Que ataca también Por el suelo Como es el equipo San Germán Que en este momento Tiene cuatro jugadores Pequeños en cancha Y Charilla Actuando de centro Cuatro puntos Para Wilhelm Muskanen Treinta y dos Veintiocho Cuatro minutos Exacto Resta de acción Rafa Nova con la bola Entregando a Missy Que opta de tres Falla En el rebote Varea La pierde La recupera Finalmente Le caen las manos Y en el segundo Logró Franklin Weston Sus puntos 14 y 15 Del juego Ha notado Cómodamente No ha tenido Mucha presión Hasta este momento Los que están Bien duros Allá son Rafinovas Y Charif Fajardo Y ahí se tiró Al suelo Charif Vamos a ver Va del canasto Y la falta Personal también Bueno la primera Vez que vemos A Charif Hacer un pase Y se convierte En un canasto Y falta Porque hasta el momento Todas las bolas Que había cogido Las había tirado Fíjate Que entonces creó Precisamente El que nadie Imaginaba del pase Y consiguió Una buena jugada Ahí con Wilhelm Muskanen Fíjate Miguel El famoso pase extra Que muchas veces Los jugadores Aquí en Puerto Rico No lo quieren dar Es lo que hace Una gran jugada Para que Wilhelm Convirtiera ese canasto Y va a tratar De completar Jugada de tres Y lo logró Wilhelm Muskanen Que ahora tiene Siete puntitos En el juego 34-31 3-23 Resta de acciones La primera mitad Segundo periodo Edgar Padilla Para Carmelo Travieso Carmelo sigue Con el balón Se detiene ahora Pase para Mincy Y consiguió El canasto Magnífica jugada Provocación y pase Se llama eso O sea que Provocó la situación Por medio del drive Y pasó al hombre grande Cuando vino la ayuda Seis puntos Para Mincy Ahí la tiene Di Fajardo Sevilla En step away Falla En bola suelta La tiene Christian Dalmão Se va a tierra de gigante Suelta un globito Y mejora Cristian lleva ocho puntos Con ese canasto Que acaba de lograr 2-36 36-33 A favor de Bayamón A la ofensiva Bayamón Y ahí va el piso Novas No, Gerón y Charif Gerón y Charif Le están cantando La falta La tercera falta personal A Gerón Mincy Ahí vemos la repetición Están a palo limpio Buscando La posición Gerón y Charif Charif defendiendo Utilizando su cuerpo Vino la falta personal Esa fue la tercera falta De Charif Fajardo Tengo que comentar Que Charif Fajardo Los canastos Que había producido Se habían hecho Haciendo jugada De cortina Y rol El famoso Tumangue Se postea Gira Fuerza un poco Los tiros Y no ha sido tan efectivo En las últimas posiciones Aparte del pase extra Que dio Regresa a juego Gustavo Salgado Por el equipo De San Germán Y también Gerardo Falla Y Daniel Santiago Se quedó cortito Ahí Gerón Mincy Al segundo Mincy El veterano De mil campañas Y logró El segundo Mincy Ahora tiene Siete puntos En el juego 37-33 Al frente El equipo De Bayamón Restando Dos minutos Dieciséis Segundos Leroy Jackson Para Christian Para Christian Que va de tres Falla en el rebote Canen Incómodo Consiguió el canasto Bueno Bueno Bien colocado Un jugador Un jugador Defensivo Excelente Está detrás De la bola Echando el resto Echando el resto Y consiguió Y consiguió Un importante Caracto Que acerca O mantiene cerca Al equipo De San Germán Y tiene nueve puntos Viniendo del banco Ubicando 37-35 1-48 Resta de acción Mincy Va de tres Falla en el rebote La tiene Geraldo Sayas Y Se molestó Allá Payano Y le cantaron La falta técnica A Carlos Payano Sigue el pito Bien fino No está permitiendo Nada No va a permitir Nada Vimos la repetición Del rebote De Geraldo Sayas Y ¿Por qué Fue penalizado Carlos Payano Con esa Falta Y además De una falta técnica Cuando Pucho Figueroa Le increpa Y él Sigue Insiste Y Pucho Lo penalizó Con su falta técnica Es importante En la serie Identificar Cómo está ese pito Y hoy Desde que arrancaron Los árbitros Están estableciendo Que no van a permitir Nada fuera de lugar Sí Y no es para menos Porque Este juego Para San Germán No tiene mañana A menos que no gane Están en su casa Tienen los deseos De ganar este juego Están cerquita No es como en otro juego Donde Bayamón Ha salido al frente Por A una amplitud De puntos Geraldo Sayas Va el primer Frío Olímpico Va para la consolación Geraldo Sayas Que no tiene puntos Son tres tiros Y la bola al lado Sabes Porque fue Dos a Geraldo Sayas La falta personal Por el bolo Y el tiro adicional Por la falta técnica Para allá Bueno y falló los dos Acaba de entrar Al juego Frío Más el frío Más el frío El frío olímpico Y nuestro Y nuestro Y el otro Y el otro Triple Fíjate que esta jugada Hubiese sido Mucho más Grande Si hubieran agotado Dos tiros libres Con todo y eso Llevan cuatro puntos En esta jugada Hubiese sido Hubiese sido Una jugada de seis puntos Correcto Y acá hay Falta personal Restando uno veintiuno Queremos aprovechar Para Desearle A Ernesto Establecimiento Bien rápido De su Querida señora Que le impidió Estar acá Esta noche En San Germán Con Nosotros Con ustedes Y va a la línea De tiro libre Franklin Weston Franklin Weston Que no tiene Áreas De donde falla 16 puntos La ofensiva Completa 17 puntos Ahora 39-39 Empatado El marcador Leroy Jackson Con el balón Para Larry Ayuso Larry Ayuso Lo pierde Pero Sigue con el balón El equipo de San Germán Restando Un minuto diez Terminando el segundo Período Que completa La primera mitad Wilhelm Muskanen Para Christian Dalmau Solito Consiguió el canasto Y lleva diez Cristian Dalmau Edgar Padilla Con el balón 41-39 Al frente El equipo De San Germán 47 segundos Resta de acción Ahí se fue Rafa Noah Si consiguió El canasto Bien poquito Bien poquito Le duró la ventaja La primera ventaja En el juego Al equipo de San Germán Que ahora va para La última posesión Ofensiva De ellos 32 segundos Esta es la cuarta ocasión En que el juego Se empata En esta primera mitad Juego interesantísimo Por demás En este momento Así que esperamos Que continúe De esta manera Hasta el final Del mismo Cortando El equipo De Bayamón Otro tenor Para el equipo De San Germán Incomodísimo Travieso Logró Contra el cristal Del canasto Bueno Están 8-7 La lleva Cristian Dalmão Cristian A tierra de gigantes Y falta ofensiva Para Cristian Dalmão Si yo entiendo Que Cristian Se apresuró Un poco En esa jugada Tenía tiempo Para tomar Una mejor opción Y definitivamente Entiendo Que cometió La falta ofensiva Ahora hay tiempo Pedido Si regresamos Acá Para los últimos Dos Segundos Y ocho décimas El balón Pertenece Al equipo De Bayamón Sacando Dani Edgar Suelta Y dale El canasto De Edgar Padilla Lo tiró Del suelo El tabloncillo Resbaló Y cayéndose La lanzó Y la metió De tres Y no solamente Eso Se llevó En claro A Cristian Ahí está La repetición Vean ustedes Se va en claro Él Y desde el suelo Tiró la bola Y lo logró De manera Que eso Sucede Muy pocas veces Que canastos De esa índole Logran entrar Al lado Ahí vemos A Cristian Lastimado Aparentemente De la rodilla Derecha Se está Está ahí Con mucho dolor Ya El entrenador Wally Está atendiendo Así que veremos Qué sucede Vamos con Robertito Vargas Fanáticos Del baloncesto Ha concluido Esta primera mitad Los vaqueros O Bayamón Han logrado Ventaja De 5 puntos 46 Por 41 Generando Una ofensiva De 5 minutos De 5 puntos De los últimos Segundos de encuentro A nuestro lado Está Armando Torres Pocas figuras En el baloncesto Podríamos decir Han estado Tan ligadas A una franquicia Como Armando Torres Todas las facetas Desde Mascota Jugador Apoderado Dirigente Y asistente No hay duda Que San Germán Tiene un significado Muy especial Para Armando Torres Bueno obviamente Hay una tradición Que como tú sabes Encabeza a mi padre Armando Y mi tío Argelio Pero además He tenido también La suerte De poder salir De San Germán Y estar en Quebradilla En Caguas En Bayamón En Ponce En Isabela O sea que ha sido Una trayectoria Bien interesante En el aspecto deportivo Pero obviamente San Germán Es mi gran amor 24 banderines Contamos ahí Entre campeonatos Y subcampeonatos Que testimonian La huella Que esta franquicia Ha dejado en la historia Del baloncesto Y sin duda Armando ha tenido que ver Con unos cuantos de esos No queda en la nada El que San Germán Se llame La cuna del baloncesto Sabemos que es así Como apoderado Tuvimos la suerte De llegar en un momento Bien difícil En 1983 Con una franquicia Que para aquel entonces Remontaba una novedad De 200 mil dólares Y gracias a Dios Llevamos 19 clasificaciones Cuatro campeonatos Un subcampeonato Quiere decir que el equipo San Germán Volvió a ser lo que había sido Y que había dejado de ser Por un lapso largo Del 58 Al 83 Armando En este partido Los atléticos Van al descanso Abajo por 5 Han tenido un lento comienzo En ambos cuartos Bueno tenemos un problema mayor Que es que tenemos Dos hombres grandes En problemas de faltas personales Y eso no es fácil Sobre todo cuando tenemos La ausencia de Arnaldo Febre Y hemos tenido que estar Descansando mucho En Gerardo Salla Que es un muchacho prometedor Pero ha jugado poco Obviamente para poder derrotar A un equipo que juega También como Bayamón Tenemos que mantener El juego duro físico En la defensa Y nuestra bola Tiene que empezar A entrar ofensivamente Que no hemos sido Dichosos en eso ¿Por qué se ha hecho Tan difícil a San Germán Y a Bayamón también Ganar fuera de la cancha? Bueno déjame decirte Que San Germán En 22 ocasiones Ha ganado aquí en 20 O sea y tradicionalmente San Germán Un equipo difícil De jodgar en su cancha Y esperábamos Que esto fuese Una cancha De equipo local Claro Tengo mucho temor De que eso cambie Esta noche Espero que El espíritu de Arquelio Vuelva a darnos La manita Y los angelitos Para poder sacar Un juego que se vislumbra Tan difícil Finalmente Armando Ha tenido tiempo De mirar A la otra serie De Ponce y Santurce ¿Qué te ha parecido? Yo diría que Santurce Tomó mucha confianza Cuando ganó el tercer juego Se olvidó tal vez De que Ponce También es un equipo De gran tradición Y Ponce Se ha metido de lleno En la serie Y cuando tú llegas A un séptimo juego Cualquiera puede ganar Gracias Armando Gracias a ustedes Bueno amigos Estadualdientes Regresamos en breve Desde el Arquelio Torres Fanáticos de Puerto Rico Los atléticos de San Germán Se van al descanso De la primera mitad Atrás por 5 puntos 46 por 41 La ventaja Para los vaqueros Y a los equipos Nunca falta Aquellos fanáticos Incondicionales Que siempre están Respaldando A sus equipos A mi izquierda A mi izquierda está Furuka Dubivier Una fanática Incondicional Por muchos años No vemos a Christian Dalmau En el banco Ni va a iniciar Aparentemente salió Bastante lastimado De su rodilla En la última jugada De la primera mitad Bueno ahí dominó El equipo de Bayamón En el brilco Se la lleva Franklin Weston La saca afuera Santiago Para Edgar Padilla Y pasé malo De Edgar Padilla Se la pasó A un camarógrafo De nuestra transmisión Jaime En la primera mitad Hubo 4 empates La diferencia Más amplia Fue de 6 puntos Y fue 16 a 10 Al ataque El equipo de San Germán Larry Ayuso Para Sharif Fajardo Baja de 3 Triple Bueno ¿Y eso es verdad O es mentira? Yo creo que es verdad Él está cogiendo esa confianza Y está haciendo eso Parte de su juego Definitivamente Ahí se baja Bani Santiago Y hay falta personal Bueno La falta es de Sharif Fajardo Va para dos tiros Daniel Santiago Y peligroso El que Sharif entre En problemas de falta Es la igualdad Uy Eso es un problema Grande para San Germán Que San Germán En ese aspecto De la estatura No está muy bien Es lamentable Que con apenas 45 segundos Su jugador Más consistente En los últimos dos juegos Estén cuatro faltas personales Falló el primero Dani Santiago Va para la consolación Restando 9 minutos 15 segundos Ahí está Y logra El primer puntito De la noche Dani Santiago Muy diferente El juego de Daniel En Bayamón Como ha jugado Aquí en San Germán Que no ha tenido Buen juego En este juego Apenas participó En la primera mitad Ya que en los primeros Dos minutos Cometió dos faltas Y Carlos Calcaño Lo sacó Y lo vino a traer Faltando dos minutos Para terminarse La primera mitad Falta personal Agarrando ahí Edgar Padilla La tercera La falta fue De Franklin Wester Y es su tercera Falta personal Sí señor Maquí con la bola Johnny Caravaggio A tierra De gigantes El pequeñín Falla Falló la vida Pero se la quitó Al más grande La pone Y consiguió el canasto Qué feo se ve eso El más pequeño Le quitó la bola Al más grande En la cancha Pero fue por Dani Bajar la bola En lugar de mantener Esa bola alta La puso al nivel De su cintura Y se la llevó Allá arriba No llegaba Johnny Definitivamente que no Ahí la tiene Franklin Wester La distancia No falla Ese señor 19 puntos Para Franklin Wester En el juego 49-46 8-23 Resta de acción Fallando ahí Luchando la bola Ahí se la lleva Hay falta personal De tarea Poco de teatro Yerón Ayudó a que se cantara Esa falta personal Yerón Usando su maña Su malicia Él sabe demasiado En eso Yo creo que Yerón Es el jugador El único jugador En Puerto Rico Que sabe magnificar Los golpes Y por eso Consigue muchas cosas En la cancha Eso es correcto Edgar Padilla Al ataque Para Carmelo Travieso De tres La bola Entra y sale Se la lleva El equipo De San Germán Y timbarea Para Larry Ayuso Ayuso Para Johnny Caravaggio Atrás Para Larry Ayuso Figue con el balón Ayuso Ahora Corta Mincy Se va la bola afuera Y pertenece A los Atléticos Pero solamente Le quedan Diez segundos Para ejecutar Leroy Jackson La pone Nuevo Para Johnny Caravaggio Decide Soltar De tres Triple Bueno Y Johnny Caravaggio Que falló Una agudidita En su intento anterior Ahora anotó Un cadastro Importantísimo De tres puntos Que empate el partido A cuarenta y nueve Lleva cinco puntos En el juego Johnny Caravaggio Edgar Padilla Con la bola Trata de penetrar Y recibe Falta personal Siete treinta Siete minutos Y medio Resta de De este tercer periodo O parcial Como ustedes prefieran Que los dos primeros Dos treinta Que se han jugado En este partido No ha sacado Provecho Bayamón De la ausencia De Sharif Y de Cristian Dalmón Mincy Atrás para Edgar Padilla Empatado A cuarenta y nueve El juego Edgar Suelta Un step away Desde la pompa Y logró El canasto Miguel Eso lo que dice Es que las reservas Están haciendo El trabajo Que estaban haciendo Estos jugadores Johnny se caracteriza Por ser un buen anotador Siempre me ha sido A pesar de que ha sido Un jugador sustituto Suplente En la mayoría de equipos Que ha jugado Siempre produce Y ahí logra El canasto Maquis De las pocas veces Que le han llevado La bola Abajo A Maquis Ahí en este momento Sacó provecho Y anotó Y anotó Un buen canasto Y libró la coca Estaba en coca Hasta este momento Maquis Mincy con la bola Y ahí falla Y se la lleva El equipo De San Germán Adelantado El pase Para Leroy Jackson Y con Leroy El canasto Leroy Jackson Tiene ahora Cinco puntos En el juego 53-51 Se va al frente Restando 6-27 El equipo De San Germán Vuelve Franklin Esta vez falla En el rebote Barea Para Lari Ayuso Y se la quitaron La buscan Y finalmente Se queda con ella Franklin Weston Otro tenover Para el equipo De San Germán Y llevan 10 En el juego A de 3-triple Para Carmelo Travieso Bueno y muy bueno El movimiento Por debajo del canasto De Carmelo Travieso Salió hacia la esquina Utilizando la cortina Y el pase llegó Cuando tenía que llegar Y anotó el canasto 54-53 5-50 Restando de acción Va al ataque Leroy Jackson Corta El equipo de Bayamón Se la lleva A Franklin Weston Le entrega A Edgar Padilla Y logra El canasto Fue el doble El team Del equipo De Bayamón Y provoca Un tenover De Leroy Jackson Segundo corrido Que costó Cinco puntos Los últimos dos tenover Del equipo De San Germán Johnny Caraballo Para Maquis Maquis frente A Dani Por la espalda Bonito el pase Y el canasto Más bonito Todavía De Irving Barea Irving es excelente Escondiéndose En esa línea Y cada vez que se pierda Va a estar ahí En una buena posición Por un puntito Por un puntito al frente El equipo de Bayamón 56-55 Edgar Se la quitó El equipo de San Germán Otro tenover Para Bayamón La trae Johnny Caraballo Para Leroy Jackson Y se la lleva El equipo de Bayamón Tenover Intercambiando Tenover Bien rápido El número 12 Ahí corta El equipo de San Germán Corta El equipo de Bayamón Y vuelve Mincy con el balón Esta vez Están jugando Nintendo Parece que no están jugando Baloncesto Sino Nintendo Dreamcast Algo así Juegos esos electrónicos Y hay tiempo pedido El juego se ha tornado Un poquito errático En ambos lados del canasto Vaya San Germán En las últimas cuatro posiciones Ha tenido tres penores Territorio ofensivo Pase para Franklin Westen Solito Y consiguió el canasto Y sí Bayamón ahora Dominando No sabíamos por qué En las posiciones anteriores Bayamón estaba jugando Con la prisa que estaba jugando Se atempera el juego Y vuelven a dominar el juego 58-55 Barea se encontró Con Dani Santiago Y le quitaron la bola Largo el pase Para Franklin Westen Este para Dani Y Don Kyo Ahí está el problema De la mala selección De tiros al canasto Una malísima selección De Irving Barea Se convierte en un canasto fácil Para Bayamón Que abre el juego 5 puntos 3'36 De esta de acción En este tercer periodo Ahí la tiene Barea A distancia Y consiguió el canasto Bueno y nos traen Una notita por aquí De que Christian Dalmau Sufrió un golpe En la rodilla derecha Y otro en el tobillo derecho Y su regreso es dudoso Nos lo trae el médico Del equipo de San Germán Baja considerable Para el equipo de San Germán A pesar de que Johnny Está haciendo un gran trabajo Y San Germán Se ve mucho más Pausado en su ofensiva Vinci de 3 falla En el rebote Leroy Jackson Vamos a aprovechar Para Incomodísimo falla En el rebote Se la lleva Franklin Westen Cruzado Para Carmelo Travieso Y hay falta personal Aprovechar para Saludar a los padres Del compañero Abraham Román Que está aquí Trabajando Con el crew técnico Ya que sus padres Don Rafael Román Y Doña Norma Marrero Cumplen 60 años De casados Hoy Esos son dos vidas Ay Dios mío Toda una vida Dos vidas Generales Ay Dios mío De verdad que hay que felicitarlo Por tanto tiempo casado Sí señor Una falta inteligente La que da Johnny Caraballo Porque hubiese sido Un canasto fácil Ahora lo lleva a la línea Del tiro libre Y lo obliga A que desde la línea Entonces tenga que insertar Dos canastos Que valen uno cada uno Carmelo tiene seis puntos En el juego Y falló el segundo Salió ganando San Germán Con la falta Que cometió Johnny Caraballo Ahí está Oliveros entregando De la bola A Leroy Y este se le entrega Nelson Quiñones Que regresa una vez más A juego por el equipo De San Germán Leroy Jackson Con el balón Para Nelson Nelson Quiñones Para Canen Este para Barea A Maquí Afuera para Nelson Quiñones Va de tres Falla En el rebote Franklin Western Le entrega A Edgar Padilla Toda carrera No tira Atrás Travieso Que va de tres Triple El juego Se ha tornado Un juego de posesiones Bayamón Aprovechando Todas las oportunidades Que tiene para correr Y En el correr San Germán Nos está identificando Ahí a ese tirador Que se llama Carmelo Travieso Es muy efectivo Y regresamos A la Argelio Torre Para continuar Con la acción De este sexto choque De la serie Semifinal B Ahí están Las reservas Las de Bayamón Han producido nueve puntos Las de San Germán Dieciocho Regresó al juego Con cuatro faltas personales No se puede arriesgar más El dirigente Sharif Fajardo Rápidamente produce Para los Atléticos de San Germán Y es bien importante Que Sharif Pueda mantenerse en juego Con cuatro faltas personales Porque va a ser falta Principalmente Si el juego se mantiene Cerrado Como hasta el momento Un minuto cincuenta y dos Resta de este Tercer periodo Se quedó solito Bueno La sacaron Pero la volvió a agarrar Dani Y consiguió el canato Bayamón puede aprovechar Esa situación Y explotarla Ir adentro Con sus hombres grandes Ya que sus jugadores grandes Están en problemas De faltas personales Cortando nuevamente El equipo De Bayamón Pero falló Franklin West La luchan La luchan La luchan Finalmente se va afuera Y pertenece Al equipo De San Germán Cuando resta Un minuto 23 segundos De acción En este tercer periodo En una noche Bien agradable Acá En las lomas De Santa Marta Porque Hay un medio acondicionado Que porque ha estado Lloviendo Está frío En cantidad Acá adentro Ahí la tiene Nelson Quiñones Se levanta De tres Triple Bueno Y Nelson Quiñones Es un jugador Que aunque es derecho Cabe señalar Que hacia la izquierda Que es un criminal Y ahí fue un movimiento Hacia la izquierda Y anotó El primer carácter De tres Del juego 66-62 50 segundos Se quedó solito Una vez más Franklin West Atacó la espalda Nuevamente Franklin Se escondió Muy bien Y ese Lo domina capacidad Lo encontraron Y convierte Leroy Jackson Para Maquique Sube arriba Los tres puntos Para Nelson Quiñones Que suelta Desesperadamente De tres Le tapearon la bola Se la lleva El equipo de Bayamón Bayamón Para una última jugada Cuando restan Escasamente 14 segundos Edgar Padilla Esperando que se consuma El tiempo Y ahí suelta Carmelo Travieso Y consiguió La tripleta Muy buen movimiento De Carmelo Fue hasta Pero vale Parece que vale Sí señor En el último segundo De película El canasto Que vale tres Para el equipo Mírenlo ustedes Nelson Quiñones Nelson Quiñones De casi Del tiro libre Del otro Canasto Espectacular Nadie Del equipo De Bayamón Puede creer Ese canasto Yo estaba Celebrando La jugada De Carmelo Bueno De esta forma Termina El tercer Período 71 Bayamón 65 San Germán Vamos a este mensaje Volvamos a este mensaje Volvamos a este mensaje Tiene el récord De canasto De tres puntos En el balonceto En Puerto Rico Lo estableció En esta cancha Frente a Fajardo En el 98 Anotó 14 En 19 Intentos Domina el equipo De Bayamón En el brinco Edgar Padilla Con el balón Vamos para El cuarto Período Que puede significar La eliminación De San Germán O el empate Y ahí Corrió Con el balón Dani Santiago Vamos a Agradecer La revista Basket Madness Que produce Oscar E. Urrutiner Que es el hermano De Rolando Urrutiner Baloncelista Que es de una calidad Excepcional Este es el segundo Ejemplar Y está fabuloso Nelson Piñones Vuelve De tres Vaya En el rebote Yaya Richards Bueno No puede forzar Los tiros Porque si forza Los tiros Bueno Y ahí se la quitaron A Edgar Padilla Le dijo Le dijo Nelson Piñones Le dijo A Edgar Padilla Dama de casa Bola Está bien agresivo Nelson Está Recibiendo tiempo De juego Un jugador Un jugador orgulloso Un jugador Un jugador franquicia Aquí en San Germán Bien querido Me consta Un jugador bien querido Y aunque no ha tenido Mucho tiempo de juego Esta temporada Pues este tiempo Lo está aprovechando Y echando el resto Ahí viene Ahí viene Larry Ayuso Por Willemus Kanen Y aún así Willemus Permanece en la cancha Parece que va a volver Al platooning Carlos Mario Rivera Hallando de tres Larry Ayuso Se la lleva Bayamón Carmelo Tavieso Se la quitaron Nuevamente Nelson Piñones Con vestiéndose De héroe En este momento Larry Ayuso Perdió la bola En un momento En que El equipo De San Germán Tenía Ha tenido Dos Magníficas Oportunidades Para notar Y poner ese juego Bien cerquita Ambos equipos Desesperados En su ofensiva Y han sido Producto Todo Tenovel En ambos lados De la cancha Debido a La desesperación Ofensiva De ambos equipos Bueno y cortó Nuevamente El equipo De San Germán Pero le cayó En las manos A Yaya Richards Edgar Padilla Para Carmelo Travieso Carmelo Incomodísimo Vaya Y en la jugada Y Falta personal Recibió un premio Ahí porque el tiro Fue bien mal tomado Bayamón Está jugando Como si estuviera Perdiendo Eso es así Este Forzando tiros Y Y se ven como Ansiosos En la cancha Como si estuviesen Como si estuviesen Perdiendo Por 4 o 5 puntos En los Tenovels Bayamón 17 San Germán 14 Muchos para ambos Y eso te dice La desesperación Con que están Corriendo Ofensiva Ay Ya el primero Carmelo Travieso Va para la consolación Pucho Figueroa Le está entregando El balón Allá Y logró El segundo Carmelo Travieso Tiene ahora 13 puntos En el juego 72 65 Vuelve de 3 El equipo De San Germán A quitarle otro balón A provocar otro Tenovel Al equipo De Bayamón Bueno y perdió la cabeza Y perdió la cabeza En el padilla Ante la presión Que le está poniendo WV Muscánez Lo empujó Y le cogieron La falta ofensiva Y hay tiempo Comandato Grosso Ninguno de los dos Equipos Tiene un point guard Natural en la cancha Vamos a ver Cómo se las arreglan Ambos equipos Para manejar En esa situación Ahí están Los canastos de 3 Bayamón De 14 5 San Germán De 18 8 Leroy Jackson Con el balón Vamos para los últimos 8 minutos De juego Incomodísimo Por demás Falla Maquí la tiene La pone Y perfora Un gran rebote ofensivo De Maquí Sobre los dos gigantes De Bayamón Que están en cancha A la misma vez Y Maquí 4 puntos En el juego 70-72 Carmelo Travieso Desde la pompa Consiguió el canasto Un gran canasto Actuando de armador Carmelo Travieso Por el equipo De Bayamón Y vemos al Leroy Manejando la bola Por San Germán Ahí la tiene Chalil Lo empuja Ahí ya hay a Richard Si hay falta personal Esa es la cuarta Falta personal De Jaya Richard Y metiéndose en problemas Hombres grandes De ambos equipos A la ofensiva El equipo de San Germán Restando 7-26 Leroy Jackson Para Chalil Fajardo En los rebotes Se nos fue esa data Y falla Will Cannon Ahí están los rebotes 23-33 Para Bayamón 21 para San Germán Una ventaja grande Por poco Pierde la bola Bayamón de nuevo Y han estado Desastrosos Bajando la bola Y se cayó Payano Le quitan la bola Nuevamente Al equipo de Bayamón Ahí la trae Will Cannon El pase para Leroy Jackson El tapón en el cielo De Jaya Richard Ahí se va Daria Ayuso Falla La tiene Maquis Suelta En la jugada Y falta personal Y lleva 5 bloqueos 2 consecutivos Por parte de Jaya Richard 5 bloqueos Jugando una gran defensa Por el equipo de Bayamón Que se hace notar Rápidamente La falta De un armador Porque ha perdido La bola Consistentemente Durante el partido Y eso Que está jugando Con 4 faltas Ahí está Uno de los Apabullantes Humillantes Tapones De Dani Santiago De Jaya Richard Debo decir 6 minutos 43 segundos Resta de este juego Que está interesante Por demás Cerrado Dramático Todo puede suceder Prestando muchísimo De juego 74-70 Y a la línea De tiro libre Va a ir para 2 disparos Ahí están viendo Cada repetición De nuevo Va a ir Maquis Malcom Maquis El refuerzo Del equipo De San Germán Que solamente Tiene 4 puntos En el juego Ahí va el primero La bola Entra y sale Solamente Le queda La consolación A Malcom Maquis Importante Para San Germán 4 puntos 7 rebotes Una asistencia Para Maquis Falló los dos En el rebote Mincy Para Carmelo Travieso Ya está en territorio Ofensivo Ante el acoso Permanente De Ayuso Ahora detiene Para Mincy Mincy buscando Y soltó Una garambeta Incomodísimo Se queda el equipo De San Germán Con el balón Maquis Entrega Will Cannon Este para Leroy Jackson Leroy Jackson Para Sharif Atrás para Cannon Que se levanta Que se levanta De 3 Triple Bueno Wilhelm Ese jugador Cuando las viene Metiendo Es peligroso No siempre Las viene Metiendo Pero cuando Las viene Metiendo Hay que defenderlo Y estuvo Completamente Sol Una buena movida De San Germán Porque llevaron La bola Prácticamente Casi al juego Interior Y del juego Interior Salió afuera Donde Wilhelm Venía Como en un Trailer Y pudo Tirar Completamente Solo Desde el Área De la bomba Ahí tenemos La repetición De la falta De la falta Personal Va a sacar Al lado El equipo De Bayamón 6 minutos Exactos Recta de acción En este cuarto Período Edgar Pabilla Con la bola Atrás Para Mincy Mincy Se va a tierra De gigantes Incomodísimo Falla En el rebote Maquil Para Vario Ayuso Adelantado Para Kanen Que tira de espaldas Y en la jugada Y falta Personal Y me está Que están forzando El tiro Contra Charifajardo Tratando de conseguirle La quinta Falta personal Y no están teniendo Éxito Y están seleccionando Muy mal En los tiros San Germán Ha sacado provecho De eso Y se ha metido De lleno En el juego Tengo oportunidad De empatar Y irse al frente En este momento Pero Miguel Fíjate Si yo Voy a buscar Que Charif Consiga esa quinta Falta Yo creo que lo mejor Sería Ser un poquito Más paciente Postear a un jugador Para que Charif Esté cercano Esté cercano al canasto Porque un intento Cerca al canasto Se va Se va uno A comprometer Más Ahí están los tiros libres El equipo de Bayamón De 23-15 San Germán De 16-10 Están más o menos Ahí cerca En por ciento Canen Con dos importantísimas Tiradas libres Logró la primera Bueno Y Canen Es jugador de confianza De Carlos Mario ¿Te acuerdas Mundo? Y toda la vida Igual que Johnny Caravaggio Desde pequeñito Juega con Carlos Mario Por eso Le juega tan bien Obtuvieron cuatro campeonatos Cuando jugaron juveniles Ese grupo ¿Sabes? Incluyendo a Toñito Colón Logró los dos Y se va al frente El equipo de San Germán 75-74 Restando 8 minutos 35 segundos De juego Edgar deja atrás A Canen Incomodísimo Pero hubo Falta personal Está levantando La mano Canen La falta personal Fue de Larry Ayuso Y es la tercera Bueno Bayamón Va para la línea A buscar la ventaja Que perdió Edgar para los disparos El primero Muy duro Le empujaron el codo Con un taco De billar invisible Y como no lo fue El muchacho La falla Ahí tiene 12 puntos Cuatro rebotes Y logró el segundo Son increíbles Como Bayamón No ha podido sacar De la cancha A San Germán San Germán jugando Sin su estelar Cristian Dalmón Si Arif vuelve Falla En el rebote Hay falta personal Bueno y le dieron Un palo tremendo Ahí a Daniel Santiago Lo vemos Con mucho dolor Vamos a ver Si logramos ver El palo Si ahí lo vimos Una derecha Al mentón Y le tocó Con el codo También Dicho sea de paso Esa es la cuarta Falta personal De Marcos Macchi Faltando 5'19 En serio El problema La gente grande Del equipo De San Germán Con faltas personales 5'19 Resta de juego Ahora está empatado Cualquier cosa Puede suceder San Germán Aquí en casa llena Buscando empatar La Serie A3 Bayamón Tratando de terminarla Ahí se va Edgar A tierra de gigantes Entrega A Yaya Y Doncio Bueno eso es lo que tiene que hacer El palillo Crear la situación Y pasar a dos hombres grandes Cerca del canasto Va a sacar mejor provecho Que él mismo Tira General ofensivo Leroy Jackson Con la bola 77-75 Por dos puntitos Al frente El equipo De Bayamón La saca afuera Que la sacaron A Sharif Fajardo Así que Sigue perteneciendo El balón Al equipo De San Germán Con 4.43 De juego Y hay tiempo Bien amigos Y cuando restan 4 minutos 43 segundos Ahí ven ustedes El marcador 77-75 Un juego Que no está En tierra De nadie Ahí está Calcaño Incluyendo Sus muchachos Para estos Casi 5 minutos Cruciales Ahí están Los bloqueos Bayamón 6 San Germán 1 Bueno El equipo De Bayamón Va a apretar En defensa Tiene Más personal En estos momentos Toque de San Germán San Germán San Germán cogió un tiro Un poquito desesperado Pero Pero Maki logró un gran rebote El rebote largo No lograron cogerlo Ayuso Se fue de 3 Pero Maki se quedó Con la bola Así que San Germán Con oportunidad De empatar El juego Una falta personal En bola suelta Y hay bono Sí Hay bono Así que Maki con la oportunidad De Lograr otro empate Ahí está Carlos Payano Entrando a juego Por el equipo De Bayamón Mario Olivero Le entrega el balón A Maki Muy duro El primero Y es el tercero consecutivo Que falla Le está imprimiendo Mucho Pero que mucha fuerza Ese tiro Le están empujando el codo Una de dos Falló los dos Ha fallado cuatro De forma corrida Cuando más Lo necesita El equipo de San Germán Carlitos Carcaio Está apuntando eso Por si acaso El juego se cerca Se cierra el final del juego Ya sabe Quien darle la parte A la persona Exactamente Ahí la tiene Franklin Weston Se levanta A distancia Falla La luchan Y se la lleva finalmente Leroy Jackson Adelantado el pase Para Ayuso La pone con la izquierda Falla La tiene Leroy Jackson Atrás Para Sharif Fajardo Este se la devuelve A Nelson Quiñones Nelson Quiñones Con el balón Para Sharif Sharif se levanta Desde la pompa Falla Tapea Leroy Y perforada Y en la jugada También recibió Falta personal Bueno Un rebote ofensivo Importantísimo El de Leroy Jackson Que convierte Y no solamente convierte Y nos recibe la falta Ahí lo vemos Ha empatado el juego A 77 Leroy Jackson Y tiene la oportunidad De poner al frente Al equipo de San Germán Está regresando a juego Wilhelmus Kanen Va allá a la mesa Más bien A esperar Nelson Que va a regresar Al juego Y justo al frente Ahora El equipo De San Germán Leroy Jackson Sigue Carlos Mario Rotando a su gente Especialmente Con Wilhelmus Como el platooning Para tener a Nelson En ofensiva Y a Wilhelmus En defensa Hasta el momento Le ha dado resultado Franklin Westens Atrás para Payano Payano suelta Una garambeta Falla Y en la jugada Hubo falta personal Bueno Hay una falta personal Importante La que recibe Carlos Payano Porque le da oportunidad A Irving A empatar Y a darle la ventaja Nuevamente a su equipo El equipo de San Germán Entrando y sacando jugadores Nelson Quiñones Entra para la ofensiva Wilhelmus Para la defensa Y va al banco Franklin Westens Y a la línea De tiro libre Carlos Payano Como ustedes saben Ha jugado El equipo nacional De la República Dominicana Es bueno El primer disparo De Carlos Payano El marcador bajito Vamos Bajito Y dicho sea de paso Ese es el décimo empate Que hay en el juego Logró los dos Payano Que son los dos primeros puntos Que logran el desafío 79-78 Por un puntito Al frente El equipo De Bayamón Leroy Jackson Con el balón Se levanta De tres A pesar de que anota el canasto Yo creo que fue un canasto Un poco precipitado Pero San Germán se caracteriza por eso Por tomar tiros Desesperados Y como son anotadores Convierte muchos canastos De ese tipo 81-79 Hay torta El equipo de San Germán Le cayó en las manos A Dani Santiago Dani suelta El tapón De Maquis Entregando a Leroy Jackson Este para Nelson Quiñones Restan tres minutos exactos O sea que este es El último round De este juego Maquis Corrió Con el balón No pudieron aprovechar Esa falla Del equipo de Bayamón Estaba esperando Que dijera eso Del último round No lo dijiste como triste No como en la radio El round final Como él dice El round final Ahí que se oye peposo Como decimos nosotros Bueno Hay tiempo Bien amigos Y aquí regresamos Están viendo ustedes El canasto De la tripleta Del Leroy Jackson Que ha puesto al frente 81-79 Y Kiwi le trae La siguiente estadística En las reservas Bayamón ha hecho 11 puntos San Germán 29 Que gran diferencia Sin lugar a dudas Los T-9 Y en los T-9 Bayamón 20 San Germán 15 Ahí se va Carmelo Travieso Falla en el rebote La bola se va afuera Y pertenece Al equipo de Bayamón Por la expresión De la fanaticada Nada más se sabe Bueno y con un tiro Que generalmente Carmelo anota Y no quiso entrar En esta ocasión Pero tienen la bola Para buscar el empate Sacando el equipo De Bayamón Falla Yaya Richard Vuelve de nuevo Falla Siguen luchando Y hay falta Personal Bueno finalmente Consiguió la falta Dominaron Metieron el mollero Y dominaron Recibe la falta Personal Ahí continúa Carlos Mario En el platooning Con Nelson Quiñones Y William Oskane Hasta ahora Vuelvo y les repito Les ha dado resultados Están ganando el juego 81-79 Vamos a ver Lo que transcurre En el próximo 2-42 Que resta en el partido Vuelve Payano El juego Va nuevamente Al banco Franklin Weston Yaya Richard Para dos Disparo desde la línea De tiro libre Ahí va el primero Y es bueno Yaya Richard Tiene 10 puntos En el juego Va a buscar el empate Suelta No lo logra Maquis con el rebote Le entrega Leroy Jackson Vamos para los últimos 2 minutos 35 segundos De juego Sigue Leroy Jackson Suelta un globito Falla La tiene Maquis Importante el rebote Para los atléticos De San Germán Y ahí hay Falta personal Fíjate Miguel A falta de un point guard Si te das cuenta Siempre los jugadores Que llevan la bola Atacan el canasto Para evitar la presión Eso es así Es la forma Que ellos tienen Para evitar Que le pongan presión Este Pero en este momento Pues Carlos Mario Está utilizando La ofensiva Y el mismatch Que puede haber Con Leroy Jackson Para atacar el canasto Para eso Entonces está poniendo Calcaño a Payano Que es mejor defensa Que Frankie West A sacar San Germán Maquis Le entrega Leroy Jackson Leroy Para Maquis Maquis nuevamente Para Leroy Pase ahora Para Ayuso Se va por encima De todos Falla Se lleva la bola El equipo de Bayamón Carmelo travieso Cuando restan Dos minutos Cinco segundos De juego Edgar con la bola Hombre a hombre El equipo De San Germán Figue Edgar Le restan ocho Tiene que apurarse Siete Seis Cinco Bueno y trató De realizar Un puente aéreo Que no logró Y suelta Desesperadamente Payano Y se le acabaron Los veinticuatro Segundos Al equipo De Bayamón Ante la Cerrada Defensa Del equipo De San Germán Alcalde Ese es el señor Alcalde De la ciudad De San Germán Saludos Para El alcalde De San Germán Bien Bueno Y Charifajalo Haciendo una Gran labor Defensiva A pesar de que Está jugando Con cuatro faltas Y lo trajeron A los siete Y pico Ayuso Va de tres Falla En el rebote Payano Le entrega Atravieso Y este A Edgar Padilla Cuando resta Un minuto Veintiséis Segundos De este juego Ochenta y uno Ochenta Por un chavito Arriba El equipo De San Germán Ahí la tiene Carmelo Tavieso Por poco La pierde Y en la jugada Hay falta Personal Bueno Y los tiros libres Estarán decidiendo Este partido Porque Ambos equipos Van a la línea Cada vez que haya Una falta Ahí estamos viendo El momento No se ve muy bien En que Los jugadores Buscando Cortar el balón Dan el manotazo Y envían A Carmelo Carmelo Travieso Con Dos Importantísimas Tiradas libres Porque puede Empatar El juego Y poner al frente A Bayamón Logrando El primero Carmelo Travieso Tu punto Número Diecinueve Se empató Y lo puso Al frente Ese es el empate Número Cuánto Número Once Este partido 82-81 Al frente El equipo De Bayamón Al ataque Va San Germán Leroy Jackson Con el balón Se va a tierra de gigante Suelta media distancia Y falta ofensiva De Leroy Jackson En momentos difíciles Para San Germán Comete la falta ofensiva Leroy Jackson Para que sea el hombre Grande el que rolee Leroy Jackson Insistentemente Ha ido hacia la esquina E inclusive En una de esas ocasiones Lo doblaron Vamos a escucharle a Carlos Mario Las instrucciones que dan Tienen que tocar Tienen que tocar Cambiar la puta Especialmente Los instrumentos Tornando con la vida De base Con el barrio Camasso Y en ahí también Ok Todo el partido Está ahí Se bota en chasca Todo el partido Se bota en chasca Fuerza Cogemos la bola Cogemos la bola Cogemos la bola Que haga llamar Para el partido De là Trabajo V킬 Trabajo Uitase Trabajo Trabajo Fighting El apoyo Trabajo Cómo Padre Amos Bueno, las instrucciones de Carlos Mario, defender con mucha garra esta posesión de Bayamón, porque es bien importante, ya que Bayamón está por dos, podría irse al frente por cuatro, digo, por tres, está por uno, podría irse por tres o por cuatro puntos. Va a defender la línea de base, es lo que está enfatizando, principalmente Carmelo Travieso saliendo al tiro. Que se le niegue a Carmelo esa boda. Y ahí Kiwi nos informa que en los canastos de tres Bayamón de 15-5, San Germán de 22-10. Para la ofensiva del equipo vaquero, Edgar Padilla con el balón. 56 segundos, resta de drama aquí en la Arquelio Torres Ramírez. Sigue Edgar con la bola, ganando por un puntito nada más el equipo de Bayamón. Travieso decide tirar, la bola entra y sale en el rebote Leroy Jackson. Restando 38 segundos va la ofensiva el equipo de San Germán. Todo puede suceder todavía. Se levanta Ayuso de tres, triple. Bueno, ganando de tres y hay tiempo pedido, pero nos vamos a quedar aquí. Larry Ayuso ha detenido la respiración de todos los fanáticos de Bayamón a todos los anchos y largos de Puerto Rico con esa tripleta. Restando 27 segundos por dos puntos la ventaja de San Germán. Y como dato curioso, las instrucciones de Carlos Calcaño fue que empatizaran en el juego de adentro. Aún y sacando a Carmelo. Y que creyeran en ellos porque esa era la posesión del juego. Que si ellos convertían, el juego estaba en las manos de Bayamón. No fue así. Vamos a escuchar a Carlos Mario. ¡Viva! 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 Lletzer, drifting, drifting. ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue un día sazco para el jugador de Carmelo! ¡Que le新聞ural de Sácula también! ¡Aquí sí assuma, es la zona! ¡Ya, está ahora! Todo el juego es la carrera, todo el juego es la carrera... ¡No! ¡Vamos! Bueno, si Bayamón hace lo que Calcaño dijo, Carlos Mario ordenó que se doblara el jugador. O sea, como si se hubiesen puesto de acuerdo que Carlos Mario está adivinando lo que Bayamón va a hacer, que es ir por encima del hombre grande. Y en ese momento van a doblar la bola. Vamos a ver si salió de esa forma. Vamos a ver. Carlos ha hecho un gran décimo ahí, ¿sabes? Y adivinó lo que Carlitos planeó. Edgar Padilla con el balón. Restan 15 segundos. Y Edgar con la bola. Vaya Franklin Westen al piso. La tiene, por poco la pierde. La tiene Bayano suelta. Desesperadamente falla. En el reboto se la quitaron a Franklin Westen. Y en la jugada dice Pucho Figueroa que el balón pertenece al equipo de Bayamón. Y hay dos tiros. Hubo falta. Prestando tres segundos y seis décimas. Bueno, y esa falta personal va a enviar a la línea del tiro libre a Franklin Westen. ¿Eh? Va a enviar. Ahí es que está cuando Pucho canta la falta. Y fue Pucho nada menos. O sea que ahí no hay duda. Ese es el caballo. Es la quinta falta del área Ayuso. Y se ha mantenido el pito de los árbitros consistente en todo el juego. Es así. Llamando las jugadas de faltas personales. Bueno, y Franklin, la responsabilidad está ahí en la línea del tiro libre. Buscar el empate que podría a lo mejor llevar el juego a tiempo extra. Y ese está pidiendo Calcaño el último tiempo que le quedaba. ¿Nos quedamos aquí? Sí. Bueno, pues, digamos ustedes dos, mis queridos dirigentes, ¿qué ustedes creen que vamos a ver en esos tres segundos y seis décimas? Bueno, primero, en la instrucción que dio Carlos Calcaño, en ningún momento de Carpadilla lo hizo. O sea, no ejecutó lo que pidió Carlos Calcaño, que fue que fuera por encima de la cortina que Daniel Santiago la estaba poniendo. Y Eker no fue por encima de la cortina en ningún momento. Sin embargo, prefirió darle la bola al trabieto que salió por la línea de base por debajo. Y entonces, pues, vino la jugada en que por poco San Hernán se lleva la bola. Vamos a las instrucciones para la última posición. Carlos Calcaño va a enviar a Jaya Richard por él, tratando de poner presión a la bola y evitar un pase largo. Y el que coja la bola, obligarlo a que vaya a descensar. En tiro libre Bayamón está lanzando 68%, quizás en más 62%. Aquí está el juego, como dijo Miguel Mercado. Y se le ofrece Kiwi estas estadísticas. Así como dijo Miguel Mercado, faltando dos minutos, que los tiros libres iban a hacer la diferencia. Y Franklin Weston, dicho sea de paso, tiene de 5 a 5 en la línea del tiro libre. Ahí va el primero de Franklin Weston y es bueno. Bueno, ahí viene el de hombre ahora, Mundi. Ese es el que separa a los niños de los hombres. Vamos a ver, Franklin Weston, 24 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias. Va a tratar de buscar el empate de Franklin Weston, 84-83. Momento de tensión, ahí suelta y lo empató. Iceman, yo le digo. Oíste, hombre frío por completo. Ese empate, yo diría que Bayamón va en coche en este momento. San Germán, vamos a ver cómo va a ejecutar. Ahí, rápidamente, dos segundos, tiró de media cancha. Tenía tiempo todavía de cruzar la media cancha. Pero no lo hizo Nelson Quiñones. Este juego va a tiempo extra. Antes del almuerzo. Estamos de regreso en la Arquedio Torres Ramírez de San Germán. Para jugar 5 minutitos extra porque ninguno de los equipos pudo irse al frente en los 40 reglamentarios. Bueno, Franklin Weston, hay que darle el crédito de que ante la gritería metió los dos tiros libres de hombre, como decimos nosotros. Este, para empatar el partido, yo creo que Bayamón lleva la ventaja porque tiene a sus 5 jugadores que los que iniciaron, o sea, su 4 regular en cancha, mientras que San Germán tiene grandes problemas de falta y pierde sus dos cañones grandes. Con la al aire domina el equipo de San Germán, Leroy Jackson con el balón. 5 minutos extras. En este importantísimo juego, ahí la tiene Sharif Fajardo. Se va a tierra de gigantes, entrega Maquí, Maquí suelta, falla. La bajó casi hasta el tabloncillo. Edgar Padilla con el balón por el equipo de Bayamón. Pase para Dani Santiago. Dani Santiago suelta, distancia, falla. En el rebote Leroy Jackson, la adelanta para Nelson Quiñones. Se va a tierra de gigantes, la tiene Falla. Falló la guida Nelson Quiñones. Momento de mucha presión para todos los jugadores. Restan 4 minutos, 6 segundos en este tiempo extra. Edgar Padilla con el balón. Bueno, y tiene las manos llenas. Ahí Leroy Jackson, con 4 faltas, está gardeando nada menos que a Frankie Weston. Y restando un segundo, consiguió el canasto Dani Santiago. Se va al frente el equipo de Bayamón, 86-84. Al ataque viene el equipo de San Germán, Leroy Jackson. Ligue con el balón. A Maquí, la pone y gol tenden. Dos puntos para Maquí. Bueno, importante, inician los dos equipos con canasto de sus hombres grandes, de sus jugadores centro. Así que sigue interesante el partido, San Germán no se quita. Vuelve a empatarse el juego. Tres minutos, 26 segundos, resta de acción en este tiempo extra. Edgar Padilla con el balón. Sigue con el balón. Le restan 8. A Carmelo Travieso restan 6. Se tiene que apurar. Pierde la bola, finalmente suelta. Y otro tenover para el equipo de Bayamón. 86-86. Empatado el juego. Sí, este es el empate número 13 de este partido. Gran juego. Un juego como esperábamos que fuese, ya que significa la eliminación del equipo de los Atléticos. Pero, si esperemos, veremos a ver cómo transcurren estos 2.58. Y ahora, eso quiere decir que vamos para el round final. Eso es así. Y señor, fallando nuevamente el equipo de San Germán. Ahí la tiene Franklin Weston, suelta y perforada. Ese es el hombre, ese es el hombre que se convierte en bien peligroso. Y el héroe Jackson tiene las manos llenas con él porque tiene cuatro faltas personales. Tiene 27 puntos lleva Franklin Weston. 27 puntos Franklin Weston en el juego. Puro asesino. Ahí la tiene Sharif. Y le dio en una tenia a Yaya Richards. Dos 27 restas de drama, de emoción. En este juego que le va la vida al equipo de San Germán. Maqui con el balón, entregando a Leroy Jackson. Suelta desesperadamente, falla. Le cayó en las manos a Sharif que suelta, falla. Y finalmente se la lleva Carmelo Travieso. Carmelo Travieso a territorio ofensivo. Atrás para Edgar. Edgar para Dani Santiago. Restan dos minutos seis. Edgar con el balón, esperando que el tiempo se consuma. Esa fue la jugada que quería Carcaño para la última jugada anterior. Edgar por encima de la cortina en el poste alto. Bueno, y restando un minuto 57 segundos, hay tiempo pedido. Y nos vamos a quedar aquí para analizar todo lo que puede pasar. Bayamón tuvo una buena ejecución ahí, buscando una cortina de Carpadilla. Y el hombre grande, en lugar de hacer el rol hacia el canasto, se quedó en flair. Ya que ella ya estaba en el bloque. Edgar lo conectó y tuvo el canasto. Ahí está Víctor. Carlos Mario. Mario. Es Carlos Mario. Dando instrucciones. Bueno, la verdad, la verdad es que falta mucho tiempo todavía. O sea, falta unos 57, prácticamente dos minutos. La jugada ofensiva Mundi es con Charif, en esta ocasión saliendo de arriba hacia abajo. Haciéndole un backpick a Charif, tratando de llevarlo al bloque. Y le dijo que se convertían en esa jugada, que por favor cañonearan el juego que estaba en su cancha local. Gracias. Así que la instrucción es tan clara, va a haber lo que llaman un backpick. Es de grande a grande la cortina. De grande a grande. A la ofensiva el equipo de Sanger-Man, Lidoy Jackson con la boda. Ligue con el balón, se levanta, incomodísimo, falla. Luchan, luchan, se queda con ella. Maquiva al suelo, le entrega a Nelson Quiñones, que falla. Vuelven y la luchan, la luchan. Y hay falta personal. Fíjate, Miguel, la paciencia de los jugadores ofensivos ante una jugada, un esquema ya establecido. Lidoy ataca el canasto, confiando en él, y pues no fue lo que el dirigente pidió. Es la quinta falta de Edgar Padilla. Así que ahora sí que Bayamón se puede meter en problemas, ya que no tiene un point guard natural que lleve la bola. Pues así, sus dos jugadores sustitutos de esa posición están en los Estados Unidos, estudiando, que son Guayito Santiago, Edwin Santiago, que estudia en South Missouri University, y Alvin Cruz. Miguel, en el juego pasado, tú que estabas allí, Edgar se metió en problemas de falta y Carmelo fungió de point guard. No lo hizo mal, pero ante la presión de este juego, veremos a ver cómo responde. Ahí va el primero de Leroy Jackson, durísimo. Vaya el primero Leroy Jackson, solamente le queda la consolación en un momento que era importantísimo para el equipo de San Germán. Ahí va el segundo y falló los dos. Yo dije que los tiros libres eran la clave. Mackie falló cuatro, bajando los cinco minutos, y ahora Leroy falla dos más, son seis. Con el balón, Carmelo Travieso, para Payano, para Franklin Weston, resta uno, veintidós. Franklin Weston, ahí agarraron a Yaya Richards, empujando, le cantaron la quinta falta personal a Yaya Richards. Bueno, fue en la cortina, fue cuando giró. Sí, cuando giró, o sea, la llevó con los codos. Y entonces ahí fue que ve, ahí se ve, se mueve, lo empuja, delante de los tres árbitros, imagínate. Sacó los brazos después de la cortina, en lugar de permanecer en la posición. Se llega a aguantar la posición, porque ese es un rol perfecto, y seguramente ese es un doqueo de Yaya Richards. Viene a juego Jerón Mills, que no hay duda de que es excelente en este momento del juego. Cuando falta uno veintiuno, cuatro puntos al frente, el equipo de los vaqueros de Bayamón. Todavía está detenido ahí el juego, consultando algo allá a Carlos Tarrat. Va Leroy Jackson a poner la bola en juego. Atrás para Nelson Piñones. Nelson se levanta.